Del 1 al 15 de agosto, los turistas no podrán ingresar a las playas de Puerto Escondido, ya que las autoridades municipales de Colotepec optaron por cerrarlas, debido a la concentración masiva de personas que se suma al aumento de casos por COVID-19 en este municipio. Como medida para evitar que se multipliquen los casos, las autoridades de Santa María Colotepec anunciaron en las redes sociales el cierre de las playas de su jurisdicción. Esta medida se suma a las acciones tomadas por otros municipios en la costa. Se cierran las playas por 15 días, del 1 al 15, esto para ver la posibilidad de bajar la incidencia de contagios y el aglutinamiento en playas. Al igual que tomó la medida de la ley seca de 9 de la noche a 9 de la mañana. La tarde previa a que esta medida entrara en vigor, decenas de turistas pasearon sin usar correctamente el cubrebocas, aun cuando es de uso obligatorio, incluso en la playa. El cierre de playas fue rechazado por los vacacionistas. De primeras me gustaría haber sabido con anticipación para no haber planeado un viaje en el que estuviera involucrada la playa en la que van a cerrar y pues también se me hace un poco extraño que la gente que ya está dentro del mar tiene como un trato diferente a los que estamos solo sobre la playa. Esta medida no contempla restaurantes, bares y cantinas. Estos lugares continúan abiertos. Solo se restringió el horario en la venta de bebidas alcohólicas. Esta restricción es de las 9 de la noche a las 9 de la mañana. Entiendo que haya que tomar medidas para parar el COVID, pero no solo en la playa, porque en la playa justo es un sitio que está al aire libre, que es súper amplio para que la gente no se tenga que aglomerar, pero que en las terrazas y en los bares hay mucha gente sin mascarilla y nadie dice nada. En el caso de las playas que no se han cerrado al público, como las de San Pedro Mixtepec, el acceso es controlado. Además, se instalaron módulos para recordar las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia. Para Vivo Noticias, Freddy García.